Con todo en vía directa hacia la Asamblea Legislativa. Y Johannes, nuestro candidato a diputado por Alajuela, un tipo extraordinario, totalmente comprometido con este proyecto de Unión Liberal. Es una persona que es un jugador de equipo. Y cuando yo hablo de este grupo numeroso de diputados del partido Unión Liberal, es porque pretendemos ir a jugar como equipo. Y como equipo, tener un Keylon Navas en la portería, en esa área yo soy muy arrecho, les cuento. Ahí pretendo pasarles experiencia que he acumulado durante los pasos míos por la Asamblea Legislativa a este grupo de diputados que me va a acompañar. Pero ahí en el grupo hay personas que van a ayudar en la defensa y hay personas también que nos vamos a poder desdoblar y convertirnos en un Messi, en un Neymar, en un Mbappé, para también meter goles. Y meter goles es hacer las reformas estructurales que requiere el país. Así que yo les pido de verdad a ustedes que nos permitan representarles. Permítannos representarles, permítannos defenderles, permítannos ser sus representantes populares para impulsar las reformas estructurales que necesita Costa Rica para que todos vivamos mejor. Gracias. 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 Gracias.